¿Dónde está el niño que entregaron en adopción hace más de 30 años? ¿Cómo se llamaba? Al menos dígame a quién se lo entregaron, señora, por Dios, necesito saberlo. ¡Deficio! ¡Perdón! ¡Señora! ¡Perdón! ¡Señora! ¡Señora! Un momento, bonita. Esto no será cosa de Morales, ¿no? Yo lo digo por experiencia propia. Con los hombres a veces no es tan bueno hacerse mucho de robar. ¿Ah, no? ¿Por qué? Oye, ¿qué estás pensando? ¿Que ya que te gusta el cine? ¿Por qué no me dejes que te invite? Precisamente ahora echan una película muy buena que va sobre unos chicos, ¿sabes qué? Bueno, pues iré encantada. ¿Por qué no? Mira lo que he encontrado. El maletín que tenía el tío en la habitación de Jorge, el de la pistola. ¿Y qué hace aquí? Pues yo qué sé, lo habrá escondido Jorge. Diecisiete. ¿Tampoco es esta? ¡Quítese! ¡Quítese! ¡Cuidado! ¡No se quita! ¡Vamos a volar! ¡Vamos a volar! ¡Vamos a volar! Bueno, creo que está todo. Tengo el queso, el foie, el jamón, el vino, la ensalada, la vela... Música, música, la música es importante. Este, este va a ver bien. ¡Vamos a volar! ¡Pru zeg! Lucía, soy yo No sé si te habrás dejado el móvil en algún sitio o algo Pero me habíamos quedado y te estoy esperando En fin, si oyes esto, llámame, ¿vale? Venga, hasta luego Sí ¿Pablo? Sí, ¿quién es? Digamos que soy la persona que te ofreció el ascenso de tu vida Y que tú rechazaste para hacer vida hogareña Álvaro El mismo Y bueno, perdona, pero es que estaba esperando una llamada y no... No te había reconocido ¿Qué tal? ¿Dónde estás? Aquí, en Alarayán ¿Ah, si no me digas? Sí, vengo acompañando a un nuevo socio de la multinacional Que quiere conocer los hoteles de la cadena y, bueno, a todos los directores de los establecimientos Vaya, pues no sabía nada Sí, bueno, es que no te hemos avisado antes porque pensaba que vendría la semana que viene Pero se ha adelantado las cosas, mira tú Bueno, pues muy bien, ¿no? Oye, ¿cómo lo tienes para cenar juntos esta noche? ¿Esta misma noche? Sí Tú y Lucía, por supuesto Bueno, vale, vale, sí, ¿por qué no? Muy bien, pues nos vemos aquí en un par de horas, ¿de acuerdo? Vale, vale, perfecto, pues luego nos vemos, ¿vale? Adiós, adiós Bueno, los invitados aún me han llegado, siéntate Sí Pablo, siento mucho el retraso, pero es que... No, no te preocupes, ya me ha contado Monse lo del atropello y el jadero No es mal que ha estado hasta ahí para salirle del marrón Bueno, he hecho lo que haría cualquiera De verdad, no lo entiendo Esta vez Monse es que no ha sido lista ¿A quién se le ocurre tomarse unas copitas y coger el coche? Que no lo entiendo De verdad, me parece una falta de responsabilidad, ¿no crees? Bueno, ha sido un accidente, ¿no? Además, creo que el peatón al que atropelló se cruzó así de repente Vámonos, estoy seguro Sí, pero en estas circunstancias Con unas copitas de más, ¿a quién se le ocurrió ponerse al volante? No tiene excusa, cariño En fin Álvaro y el accionista nuevo de la cadena se están retrasando ¿Te apetece un minito mientras? Eh, no, no, gracias, no me apetece Te duele la cabeza Oye, ¿y al que han atropellado está bien? Eh, creo que sí Aunque se ha hecho algún raguño Pero no estoy segura Me parece increíble No me esperaba eso de Monse Pablo En realidad Monse no ha sido la... Ya está, Kiki Perdonad el retraso Álvaro, bien, Álvaro ¿Has venido solo? No, Ernesto viene ahora No Estás guapísima, como siempre Eh, gracias Aquí está Bueno, nos presento Él es Pablo Y detrás de la hotel vayan Ernesto Jalai Encantado ¿Y ella? Y ella es la borracha que me ha atropellado esta tarde Vida con Claudio ¿Qué? Monse-guapa